Hablamos también de otras reuniones que se están llevando a cabo y esto tiene que ver con el presidente de Rusia y por otro lado el presidente del Parlamento turco. Estamos hablando de una reunión que tiene que ver, por un lado, con reuniones bilaterales y comerciales. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de los BRICS también en esta oportunidad. Vemos al presidente Vladimir Putin, que se reunió con este presidente del Parlamento, como te decía, turco, Numan Kurtulmus, para discutir, por un lado, las relaciones bilaterales, pero también la posible incorporación de Turquía al grupo BRICS, que incluye a Brasil, China, India y Sudáfrica, entre otros países también. Bueno, durante este encuentro Putin subrayó que las relaciones entre ambos países se desarrollan de manera extremadamente exitosa, así la llamó él por lo menos, en diversos ámbitos, destacando también la cooperación por el bienestar de sus pueblos y naciones. Es importante señalar que Turquía, como miembro de la OTAN, viene adoptando posturas que son ambivalentes en el conflicto de Ucrania, aunque brindó apoyo, por un lado, humanitario y diplomático a Ucrania, esto lo sabemos, y también, por otro lado, hay que decirlo, obstaculizó de alguna manera algunos esfuerzos de la OTAN para proporcionar un respaldo más contundente a Kiev. ¡Gracias!